Hola que tal amigos como están? Yo soy Luis Torres, maquillador mexicano y experto en cejas y si no sabes quien soy y de donde diablos salir, te invito a que te quedes aquí en mi canal y sobre todo que hagas el video número 1. El día de hoy vamos a debatir acerca de dos colecciones muy parecidas de diferentes marcas y a tratar de entender porque una sigue ahí en venta semanas después y porque una se agotó solo en 5 minutos. Yo la neta hasta ahorita sigo sin entenderlo. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De la colección de The Grinch de Kylie Jenner y The Black Money de Jeffree Star. La neta sigo sin entender que es muy abismal la diferencia en cuanto a empaque, en cuanto a fórmula, en cuanto a calidad y la verdad es que en cuanto a precio no hay mucha diferencia. Ah, por cierto, esta vez no me hice invitar modelos porque quiero experimentar en mí, quiero hacer un p***o en mí, quiero hacerme un ojo con una colección, un ojo con la otra. Es la ocasión perfecta en la que puedo recrear aquel look. ¿Se acuerdan del pass de brush que hice junto con Rossi McMichael, con Ana Zarelli, con The Urban Beauty? Este look que ven acá me lo pidieron muchísimo, entonces igual y puedo aprovechar para poder recrear un poquito. Ahora sí, si a ti, a ti, a ti, a ti, te interesa acompañarme para poner a prueba y comparar por qué una colección realmente fue muy vendida y la otra sigue ahí y si realmente vale la pena o se debieron de haber intercambiado papeles, sea lo que sea, quédate aquí, acompáñame y no te puedes perder este video. Pues muy bien amigos, aquí estoy solito, solo por mi soledad para empezar a debatir acerca de estas dos colecciones y vamos a comenzar con The Blood Money de Jeffree Star, ¿ok? La verdad es que una de las cosas que más me gusta de Jeffree Star es el empaque. Es el empaque que se siente caro, desde la caja, la textura que trae y eso que yo no soy una persona que en sus reseñas hable mucho de los empaques, ¿eh? Pero no sé, como que es cautivador. Y al final, bueno, sabemos que la caja es pues para esto, ¿no? ¿Qué más le vamos a hacer a esa caja? El empaque de la paleta se siente como una bolsa de lujo, como ese monedero que queremos tener. Bueno, al menos yo, ¿verdad? Vean esto, nada más movemos un botón hacia un lado y se abre. Obviamente trae su protección. Me encanta, me encanta la elección de los colores y me encanta que sí trae como ese color como muy deslavado, pero también trae otros colores que son muy intensos. Quiero decirles que he dejado de pedir todo lo que sacan las marcas en una colección. Porque si no me gusta, por ejemplo, yo al menos no soy muy fan de los iluminadores de Jeffree Star. Se me hacen chonky, se me hacen como muy polvosos. Y a mí me gusta que sean un poco más híbridos, que sean un poco más... Que aunque sean polvo, se sientan como cremita, ¿no? Entonces, por eso no pedí nada más de la colección de Jeffree Star. También sacó unos lápices que tampoco quiero pedir porque en México tenemos excelentes lápices. Urban Decay tiene muy buenos lápices. Muy bien, estoy justo en la página y para comenzar, esta paleta cuesta 52 dólares. Tiene 18 colores, pero la verdad es que siempre te los terminas de que en 20 años. Entonces, no necesitas más. Todos los labiales que sacó son colores que son muy difíciles de utilizar en los labios. Pero sí los utilizo muchas veces como prebase para cuando voy a hacer un ahumado o diferentes cosas coloridas en los ojos. Justo por eso, solo me pedí la paleta que los voy a dejar con los swatches justo ahora. Muy bien, amigos, esta es la paleta. Vean, se siente cara, se siente pesada. Esta parte de haberle puesto este mecanismo acá le dio un plus. Vamos a aprovechar y quitarle el plástico que protege el logo. No sé por qué, pero eso me produce mucho placer. Me ofendería si no lo hicieras. Vean esto. Sí está súper, súper, súper bonito. Entonces, ahora sí, vamos a swatchear esto. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, amigos, ustedes saben que aquí en este canal no se miente. Ustedes mismos pudieron ver la excelente pigmentación que tiene Black Money de Jeffree Star. Entonces, ahora sí, vamos a ponernos a debatir un poco acerca de la colección de The Grinch con Kylie Jenner y entender el porqué del sold out en menos de cuatro minutos. ¡Ojo! Al igual que Jeffree Star, también dejé de pedirme todo el bundle de Kylie Jenner si muchas de las cosas, como que hasta enojado termino, por ejemplo. El gloss que utilicé en la colección de Kendall y Kylie, dije, ¿pa' qué? Además, ni trae nada. Es como si utilizara cualquier otra cosa. Y luego, en esta colección también salieron estos Chunky Pencil. Son sombras en lápices, que la verdad también están meh. Lo puedes lograr con cualquier otro lápiz, no importa qué tan delgado o qué tan grueso sea. Tampoco los pedí. Los labiales normales, digo, nada del otro mundo. Hay tres productos de Kylie en los que siempre, siempre voy a invertir. La paleta, que aunque no soy muy fan, con el tiempo ha ido mejorando la fórmula. Meh, más o menos, ¿eh? Ahí sigue habiendo alguna que otra sombrita que todavía le falla, ¿no? Pero hay dos productos que sí o sí soy fan de Kylie Jenner, que ustedes saben, que son los rubores y los Lip Kits. Para mí, los Lip Kits tienen la textura increíble, huelen deliciosa a chocolate, los delineadores se deslizan súper bonito en tu boca. Entonces, ahora vamos a ver los colores, que la verdad es que fue lo único que alcancé. Había más de los otros productos que les menciono, como los Chunky Pencil, como glosses, como labiales normales. Esos todavía había, pero no los quise pedir, ¿ok? No gastemos más en cosas y solo se quedan ahí. Muy bien, entonces, vamos a ver ahora sí los precios. Para la paleta de Kylie y de Grinch, esta paleta cuesta nada más y nada menos que 40 dólares. De 40 y 52 por el tamaño y la calidad, creo que... No, Kyliecita, no, no lo hagas así, ¿eh? Vean esto. Bueno, ustedes mismos van a ver. Y ahora sí, el precio del rubor está nada más y nada menos que en 18 dólares. Y el Lip Kits, que ojalá que sea nude, de verdad no me he tomado un tiempo para ver los colores. Es rojo. Bueno, si es un rojo bonito, vale la pena. Esto cuesta 29 dólares, ¿ok? Entonces, ¿qué les parece si antes de seguir hablando de esta colección y rascándole para encontrar el porqué, los dejo con los swatches? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Entonces quiero como un look mucho más messy, como un poco menos cuidado, ¿no? Y lo que voy a hacer es comenzar por las orillas del párpado móvil. Ni siquiera me voy a poner primer porque no me interesa que me dure. Y lo voy a difuminar con una brochita plana como esta. Ahí está. Estos lápices la verdad son muy buenos, son de la misma familia de los neones. Ojo, solo laterales, ¿ok? Quiero probar pues la mayoría de las sombras que se pueda de esta paleta. Le vamos difuminando un poquitín hasta que realmente se pierda. Ahora, se los juro que esa vez que me invitó Nazareli para el pass de brush, dije, ¡ay no, Dios mío, me voy a maquillar! Tiene desesperante maquillarte. Porque, por ejemplo, todo el tiempo estoy así. Cuando estoy así me duele un buen el cuello, pero machín. No sé si sepan, pero por lo que hago micro, todo el tiempo tengo dolores de cuello. Entonces, ahora, vámonos con la parte inferior. Y la línea de agua. Este para mí es como la base perfecta, el cimiento perfecto para un buen esmoquillaje. No abuses tanto del lápiz, porque cuando se abusa muchísimo del lápiz, después para poder sellarlo tienes que abusar de la sombra. Entonces es un cuento de nunca acabarte. Voy a tomar una brocha para difuminar. Ahí está. Ahora sí, vámonos con la primera sombra, que es esta de por aquí, que es una negra que tiene iridicencias platas. Y de igual manera, en donde apliqué... No, no son platas, son iridicencias verdes. En el monitor se veía plata. Y voy a comenzar a aplicarlo justo en el mismo lugar en donde apliqué el lápiz negro de Elecrow. Me gusta, me gusta, me gusta. Mira, hasta ahorita no hay fallout o no hay caída de pigmento en la ojera. Que todo mundo dice, me va a ver ahora porque lo tengo negra. Y en la parte de abajo vamos a ponerle un poquitito más de color. Que yo creo que voy a poner este que se llama Secret Stash. La misma brocha. Lo cierro para que no se me meta el pigmento. Guau, este color es hermoso lo que le sigue. En el lagrimal, solo para utilizar varios colores y sin humedecer... ¿Con qué nos iremos? ¿Con esta o con esta? Esta la voy a aplicar en medio. Y yo creo que nos vamos con esta de por aquí. Parece blanca, pero se ve como súper verde cuando hay negro debajo. Se llama Divine Inter... Divine... Perdón. Diablo, señorita. Esta se llama Divine Interversion. Yo creo que húmeda se va a ver más bonita. Ahí me quedo, me quedo. Ojo, recuerden que ese tipo de sombras que es blanca, entre comillas, cuando hay negro debajo, boom, realmente se asoma el color. Vean eso. Qué bonita. Está divina. Sí, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ahora vámonos con la parte del encapsulado. Y voy a tomar Potion Ivy con el dedito. Y con el mismo dedo voy a difuminar... No se crean, sí cambié. Cambié de dedo, pero regreso. Voy difuminándolo. Vuelvo a tomar. Quiero que se vea muy poquito verde, entonces ahorita voy a volver a tomar el negro para hacer el encapsulado más chiquito, ¿ok? Solo por utilizar más sombras me voy a ir con esta de por acá que se llama Equity, Equity, Equity. Quizás se llama Equity. No se dice Equity, se dice Equity. Voy a tomar un poquitito con la misma brocha con la que apliqué negro y voy a comenzar a difuminarlo todavía más, ¿ok? A perderlo, a hacer este difuminado infinito. Esta sombra fue de mis favoritas en los swatches. Está súper bonita, tiene una adherencia perfecta. De igual manera voy a difuminar aquí. Bueno, a mí sí me gusta, ¿eh, compas? Ay, el que quería que se viera sucio, ¿verdad? Ahora, ¿qué más podemos utilizar? ¿Qué más podemos utilizar? Vamos a utilizar esta de por acá, que se llama Money Haste. Lo vamos a aplicar justo aquí, en este encapsulado. Aunque se va a quitar la idea del encapsulado, solo lo estoy haciendo para checar más texturas. ¡Wow! Está súper, súper, súper bonita. Vean eso. Ahora, ¿qué más usamos? ¿Qué más usamos? Voy a utilizar esta de por aquí, que es como un verde botella. Se llama Rocketiteers. No estoy seguro de dónde utilizarla, pero seguro me bajo un poco más. Ah, esta tiene demasiado fallout. Vean eso. Pum, 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 pum. Y todo, todo lo que se cayó. Vean. Y tiene demasiado, demasiado, demasiado fallout. Vean esto. Sí, se ve en la cámara. Eso ya es mucho decir. Mmm, no es una sombra bonita. No es una sombra que haga la diferencia. X-on, 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 ¿ok? Muy bien. Yo creo que hasta ahí la paramos o no. Bueno, no. Vamos a poner otra todavía. Hay una que me llama mucho la atención, que es esta de por aquí. Esa, de igual manera, la voy a tomar con mis dedos. Voy a tomar solo con la puntita. Y lo voy a aplicar por aquí. Mmm, está muy bonita. Se parece un poquitito a Moni Haze. Digo, es un poco más oscura, más oliva. Moni Haze tiene como mucho doradito. Pero, ah, se siguen pareciendo un poquito. Al ratito limpio todo eso. Pues no sé qué más utilizar. Esta es de acá, que se llama Chameleon Fetish. Que es como verde, limón, neón. La verdad es que yo siempre en los ojos veo como que un poquitito de dificultad al aplicar. Para un swatch está perfecto. Cuando vayan a aplicar este tipo de brochitas, vean, luego luego pierde intensidad. Siempre utilicen algo cremoso, ya sea blanco o un color lo más parecido posible al mismo color de sombra en polvo que vas a utilizar. Entonces, yo creo que ya son los colores de las sombras que más atención me llamaban. Entonces, ahora sí, vámonos con The Grinch en el otro ojo. Vamos a hacer un look muy similar. Vean lo que pasó aquí. Ensucié la paleta de Jeffrey y luego luego se limpia. Ensucié la de Kylie y como es cartón, vean eso. Pero bueno, vean, ya está toda sucia y ni siquiera la he usado. Solo hice unos swatchesitos y con mucho cuidado. Pues la verdad, amigos, es una paleta que cero me inspira para maquillar. Es que no soy muy fan cuando tienen estos colores tan deslavados. Me gustan los colores vibrantes. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Voy a comenzar de la misma manera con la que comencé hace ratito. Nada más déjenme sacarle punta a mi lápiz. Que por cierto, dejé abierto. ¡Ojo! Los lápices que secan rápido no los pueden dejar abiertos. Y voy a comenzar de la misma manera, ¿ok? Se me está haciendo costumbre eso de maquillarme el que decía que no. Ahora sí, hasta ahorita solo he utilizado el lápiz negro. Ahora sí, vámonos con las sombras. Para esto voy a comenzar con esta de acá que es una verde olivo que es justo la de la esquina que se llama Stocking Full of Coal. ¿Ok? Entonces con esta vean el fallout. Vean esto. Bueno, con esta voy a sellar todo, todo, todo el negro porque recuerden que aunque son lápices de larga duración de cualquier manera yo no me quiero arriesgar y quiero sellarla súper, súper bien. No hace la gran diferencia. Se sigue viendo negro. No se ve como ni siquiera poquito verde. Acá sí, porque a ver, vamos a ponerle mucha cantidad, ¿ok? Se ve parchosita. Ahora vamos a sellar esta parte. Pero se ve parchosa, como que no agarra de una manera uniforme. Y como es la más oscura voy a utilizarla también para difuminar el negro aún más. Vean cómo tengo la paleta ya. he hecho un desastre. Para difuminar si está bonita, ¿eh? Vean, si se está difuminando el negro muy bonito. Vemos. Pues si estoy batallando, si está pachosita, la verdad, la verdad, la verdad. Muy bien, obviamente la sombra que más llama mi atención de toda esta paleta cuál creen que es. Tómense dos minutos. Así es. Es esta de por aquí que es la verde súper indiscente. Entonces, vamos a tomarla con la yema de los dedos y vamos a ponerla. ¡Wow! Sí está bien bonita esta sombra, ¿eh? Siento que es como que la más rescatable. Pero se cayó un buen. Y eso que la traía en el dedo. Imagínense si lo hubiera aplicado con un pincelito. ¡Meh! Vamos a tomar justo esta de por acá que puede ser muy parecida a esta que me puse en el lagrimal de Jeffree Star, ¿ok? La de Jeffree Star no lo humedecí, entonces esta tampoco la voy a humedecer. Tomo bastante cantidad y ¡pum! Ahí me quedo, difumino, 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 difumino. ¡Bitch, please! ¡Where the fuck is it?! ¡Hello! Vamos a tomar más, vamos a darle un segundo chance. No, pues no, amigos. Vamos a darle un tercer chance. Sí logramos algo parecidón, pero con tres aplicaciones. Con Jeffree nos llevamos una. ¡Period! Bueno, para seguir utilizando un poquito más de colores de la misma paleta voy a irme con esta de por acá que se parece muchísimo a Money Haste de Jeffree Star y esta se llama Hair to Size to Small. Ok, vamos a hacer un swatch de la de Kylie Jenner. Ahí está. Y ahora vamos a hacer un swatch de la de Blood Money que es Money Haste que creo que puede ser la más parecida. Sí son parecidas solo que obviamente esta tiene mayor pigmentación pero son muy muy parecidas. Hay otra que es Seal pero esta ya es muy dorada. Sí, ya es muy dorada. Estas dos son muy muy parecidas. Esta de Money Haste la aplicamos aquí que es la de Jeffree Star entonces vámonos con la de Kylie Jenner. Pues sí, es muy parecida ¿eh? Acá se ve mucho desastre. Es un poquito más dorada la de Kylie Jenner ¿ok? Como que me dieron ganas de difuminar un poquitito más y que no se vea tan negro que se vea como un poquito más como este y voy a utilizar pues la más oscura que tiene que es esta de por aquí que sigue siendo muy menta tiene mucho blanco entonces no sé si me va a gustar esta se llama Green and Mean vean eso también tiene mucho fallout no hace nada 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 fallido no amigos no vean vean voy a tomar mucha ¿ok? mucha 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 obviamente ya se cayó toda la sombra a las demás y en esta parte que es en donde no tengo ahí vamos a poner vean como al difuminar se vuelve a perder casi en su totalidad y eso que agarré muchísima sombra apenas se alcanza a ver un velito por ahí no 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 queda como yo quiero Kylie Aurelia estoy muy decepcionado muy muy decepcionado realmente muy decepcionado ¿qué les parece si esta parte de acá en vez de negra la convertimos en café oscura voy a tomar esta de por acá que se llama Shine On y la voy a poner con el dedito ¿ok? esta sí está bonita la voy a difuminar súper súper bien sí sí me gusta un poquitito más ahora con brocha desastre de ojo también estoy muy decepcionado de mí mismo muy bien ¿ahora qué les parece si limpio todo esto fuera de cámara y regresamos? muy bien amigos antes de ponerme un poquito de corrector voy a aplicar máscara de pestañas y en esta ocasión me voy a ir con Extended Play de MAC siempre quise sentir que sienten ustedes la verdad es que esta máscara de pestañas me encanta porque siento que es muy 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 fácil de aplicar se desmaquilla solo con agua tibia entonces neta yo la tengo utilizando desde hace 7 años y no he conocido a alguien que se le corra y esta para las pestañas de abajo si tienes las pestañas gláceas no es la opción ¿ok? pero si tienes las pestañas chinitas te encanta quitarte la máscara de pestañas muy fácil esta es tu opción termino de aplicármela y regresamos ahí está ya quedé con el medio pestañón ahora lo que voy a hacer es tomar los correctores de MAC de Studio Finish y vamos a empezar a cubrir un poquito esta ojera con mucho cuidado solo voy a tratar primero de neutralizar muy bien mi ojera que ustedes saben que es muy intensa entonces voy a poner primero un poquitito de naranjita pero que les parece si para no salirnos del tema hago el corrector me pongo un poquitito de base y luego regresamos para probar el labial y el rubor de la colección de Kylie que creo que es lo único que nos hace falta muy bien amigos la verdad es que solo me puse corrector de MAC y ya para terminar con mis cejas prácticamente no les voy a hacer nada más que aplicarle este gelcito de Beauty Creations que bien pudieron ver en el video de la semana pasada que si no te lo voy a dejar aquí y este gel la neta me gustó muchísimo dejó mis cejas hacia arriba todo el día vamos a poner este gel en el kit porque neta me gustó además el aplicador si quieres boom como el efecto más intenso utilizar la puntilla me gusta me gusta mucho muy bien amigos aquí la verdad es que en este punto no sé si aplicarme el rubor porque es un rosita muy bajito la verdad todos los rubores de Kylie me encantan tengo una obsesión con muchos de ellos que han salido en diferentes colecciones y este estoy seguro que también me va a encantar ya lo toqué en los swatches la verdad pude ver que es exactamente ese rosita con su tonalidad medio morada y tiene destellos pero bueno la verdad es que no creo que se me vaya a ver mucho a mí por mi color de piel pero vamos a aplicarlo no si se ve se ve muchísimo está bien clarito pero si se ve vamos a ponerlo en la parte más alta y solo en una mejilla wow si si se ve bonito de verdad los rubores de Kylie me encantan ahí está se ve muy bonito pero ya no me voy a poner en otro lado porque también la idea no es parecer geisha muy bien vámonos con el lip kit el lip kit la verdad es que también tiene muy decepcion es muy feo bueno voy a intentar ponérmelo ok pero si no me gusta no es que es como si es rosa como si fuera rojo y le pusieron blanco ay no dios esté pormigo ok es que no es ni rojo ni rosa ay no es feo no me lo voy a poner está muy feo ese color nunca me ha gustado ni utilizarlo solo ni combinado ni para una morena ni para una clara igual para alguien muy blanco se le puede ver medio bien pero es que no es ni rojo ni rosa ni café ni nude ni nada tiene lo único rescatado es que sigue oliendo igual de bonito que todos los demás pero bueno ahí estamos pero bueno lo que les parece si para terminar este video me quito este maquillaje que me siento súper raro y ya después de una manera más seria regreso y hacemos como una recapitulación y les doy como que mis últimas impresiones ok déjenme quito esto ya muy bien amigos regresamos la verdad es que solo quiero recapitular un poco y hacer pues mis últimos comentarios que no crean que he cambiado mucho de parecer solo tardé 10 minutos desmaquillándome entonces vamos a comenzar con Jeffree Star sin duda siento que es una paleta que todo el mundo debemos de tener si eres maquillador o si eres make up lover porque el empaque la fórmula la adherencia la combinación de colores todo me parece súper bonito de esta paleta recuerden lo que les dije que no me gustan son los iluminadores pero los labiales líquidos me encantan ok ahora vamos con Kylie Jenner híjole vamos a comenzar con lo bonito las buenas noticias el rubor el rubor es un rubor hermoso que a todo mundo nos puede quedar seas moreno seas blanco seas del color que sea solo si eres moreno trata de combinarlo con un color un poco más naranja durazno y se va a ver súper bonito pero yo siempre he dicho que los rubores de Kylie Jenner son de los rubores más bonitos que existen en el mercado de maquillaje la paleta sinceramente siento que es la paleta más fea que ha sacado Kylie Jenner no me gustó nada tiene mucho fallout la combinación de colores los colores ni siquiera intensos están los que están como que muy bajitos ni siquiera pigmentan no sé no hay un solo color de esta paleta que yo diga la quiero tener porque a veces por un solo color tengo una paleta antes de irme con el producto más feo de todo este video me encantaría poder agradecerle a mi Fer de Beauty Line que siempre siempre me consigue las cosas así yo no sé cómo le hace la mujer pero hay muchos 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 youtubers en Estados Unidos que todavía ni siquiera les ha llegado esto entonces de verdad si quieren pedir algo es en Beauty Line les voy a dejar por aquí su Instagram y ustedes deciden ¿ok? muy bien amigos este lip kit es feo 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 como cuando te querías poner tu ropa y tu hermana la traía puesta feo como cuando tu ex te puso el cuerno feo como cuando subes de talla y tú sabes que ya subiste y sigues aferrada a la misma feo como un colte interrumpo no se creen eso sí es muy feo bueno amigos la verdad es que por favor necesito que me digan si les gustó este nuevo formato de videos en el que yo me maquillo que ojalá que no para no seguir haciendo el ridículo pero si te gustó acá abajo en la caja de comentarios dime si sí y si te gustó este video por favor dale muchas muchas manos arriba ayúdame a compartir hasta que se te cansen los dedos y si no te gustó no hay pedo recuerda que no te tiene por qué gustar todo en este canal pero por favor acá en la caja de comentarios abajo ayúdame a decir dime qué quieres ver dime si te gustó dime si no dime cuáles aquellos productos que te gustaría que yo haga la reseña y pues nada recuerda algo muy muy importante no te pierdas ni los que pasaron ni este ni los que vienen nos vemos en el próximo video ay estoy grabando qué p*** ahí está que me puse ay cuál es el ojo que tengo maquillado la voy a difuminar ya no f*** who forest f*** who forest madre ya me manché no te pierdas me jude Gracias.